Muy buenos días a todas y a todos, gracias por asistir a la tercera reunión de la Comisión Edilicia de Reglamentos y siendo las 11 horas con 15 minutos del día 13 de junio de 2022, damos inicio a esta Comisión Edilicia. Por lo que le pido a la secretaria de la Comisión proceda con el orden del día, por favor. Bien, con permiso, presidente. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Segundo, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, modificación de diversos artículos del reglamento del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, correspondiente a los cambios de nombre de las direcciones en conformidad al organigrama del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el anexo que se acompaña. Cuarto, solicitud por parte del maestro Jairo Elías González González, director de Desarrollo Humano y Social, para que se apruebe la reforma y adición al reglamento del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, correspondiente al capítulo quinto del Gabinete de Gobierno Humanista con Equidad y Participación Ciudadana, a los artículos 150, 151 y 152, así como adición de los artículos 152b, 152ter, 152cuater, a dicho ordenamiento de conformidad con el anexo que se acompaña. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura. Muchas gracias. Antes de aprobar el orden del día, le pido si registra la asistencia para declarar el cón. Por favor. Licenciado Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Licenciada Susana Jaime Mercado. Presente. Óscar Ornelas Martín. Presente. Mireia Franco Barba. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. No sé si tenga falta justificada. No. Creo que sí dejó oficio. Dejó oficio, entonces, ya sabemos que está un evento, pues, adelante. Tengo entendido que sí solicitó oficio para todas sus comisiones. Entonces, no sé si se quiera verificar o lo justificamos. Lo justificamos. Muy bien. Entonces, estamos cuatro de cinco, por lo tanto, hay cuórum legal para sesionar y que sean válidos los acuerdos que en ella emanen. Muchas gracias, regidora. Y bueno, el segundo punto, ya está leído, ya leímos el orden del día. Si lo puede someter a votación, por favor. Así es. Si están de acuerdo, por favor de levantar su mano. Aprobado. Continuamos con el siguiente orden del día. El punto del siguiente orden del día, por favor. Punto número tres. Modificación de diversos artículos del reglamento del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, correspondiente a los cambios de nombre de las direcciones de conformidad al organigrama del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el anexo que se acompaña. Muchas gracias. Bueno, el día de ayer les enviamos el proyecto de reforma al reglamento del gobierno municipal en varios de sus artículos. En este punto número tercero tiene que ver con asuntos de forma, es decir, nombres de dependencias, de tal forma que se está proponiendo cambiar los artículos 73, 91, 105, 107, 108, 109, 110, 111 y 113, que tiene que ver con lo que antes era la Contraloría Municipal, ahora llamada Órgano Interno de Control. Y el artículo 89, que tiene que ver para… que dice así, para el despacho de los asuntos de gobierno y administración pública municipal y para auxiliar en las funciones ejecutivas del presidente municipal, el Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos contará con las siguientes direcciones. Y aquí hay cambios, los cambios son, primero, ya es secretaría particular, no secretaría particular del presidente, tercero, órgano interno de control, no Contraloría, quinto, Hacienda Municipal y Tesorería, antes Hacienda y Tesorería Municipal. Doceavo, Desarrollo Humano y Programas Sociales, antes Desarrollo Humano y Social. Quinceavo, Fomento Deportivo, antes Fomento Deportivo, Actividad Física y Recreación. El décimo sexto, Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad, antes Seguridad Pública y Tránsito. Décimo séptimo, Protección Civil, antes Unidad de Protección Civil. Décimo octavo, Gerencia de Gabinete, que no estaba contemplada. Décima novena, Relaciones Públicas. Vigésima, Instituto Municipal de Planeación. Y vigésima primera, Instituto Tepatitlense de la Mujer, que no estaban consideradas anteriormente y que se hicieron cambios en la… si más no recuerdo en la última sesión de ayuntamiento del mes de diciembre del año pasado. Bueno, observación, en esta, en la sesión pasada acabamos de aprobar que el Instituto Tepatitlense de la Mujer cambie de nombre de Jaboy, ¿cómo quedó? Sí, de hecho sí estuve enterado de ese punto. Una de las propuestas, obviamente lo voy a dejar aquí a la mejor opinión de ustedes, una de las propuestas para este tema es, como todavía no se aprueba, estos cambios que estamos proponiendo ya están aprobados en sesión de ayuntamiento, pero estos apenas se aprobaron la Comisión Edilicia de Administración y Gobierno. Entonces, mi propuesta es que se apruebe tal cual lo tenemos ahorita y en la sesión de ayuntamiento, una vez que se apruebe por el Pleno los cambios a estas dos dependencias, cuando toquemos el punto, porque creo que se va a meter primero… ¿Antes este? Es correcto, ya cuando se toque el tema de la modificación al reglamento de gobierno, comentamos que en virtud de que se acaba de aprobar por el Pleno el cambio de esas dos nuevas dependencias, cambiar el nombre, ¿les parece bien que lo hagamos de esta manera? Sí. Excelente. Y luego también tenemos cambios en el artículo 160, que tiene que ver con la Dirección de Fomento Deportivo, que antes era la Dirección de Fomento Deportivo, Actividad Física y Recreación para Efecto de Dar Cumplimiento a los Fines, es lo que tiene que ver con esta dirección. Y por último, son los artículos 162, 163 y 164, así como el título de esta sección primera, que se propone que se cambie a Comisaría de Ciudad Pública y Vialidad, porque antes era dirección. Son, como les comentaba, meramente de forma. Si alguien tiene algún comentario al respecto, si no para someterlo a votación. Regidora Susi. Ahorita vamos a ver, obviamente, el siguiente punto, es el cuarto que es donde tenemos más cambios. De hecho, es la creación de la nueva coordinación. Si no hay ningún comentario, favor de manifestar con su mano, si están de acuerdo en aprobar estas modificaciones a los artículos de reglamento del Gobierno Municipal de Tepatlan de Morelos, Jalisco, correspondiente a cambios de nombre de las direcciones en conformidad al organigrama del Gobierno Municipal de Tepatlan de Morelos, Jalisco. Cuatro votos a favor. Continuamos, regidora, con el siguiente punto, por favor. Claro que sí, con permiso. Cuarto, solicitud por parte del maestro Jairo Elías González González, director de Desarrollo Humano y Social, para que se apruebe la reforma y adición al reglamento del Gobierno Municipal de Tepatlan de Morelos, Jalisco, correspondiente al capítulo quinto del Gabinete de Gobierno, humanista, con equidad y participación ciudadana, a los artículos 150, 151 y 152, así como la adición de los artículos 152 bis, 152 ter, 152 cuater, a dicho ordenamiento de conformidad con el anexo que se acompaña. Muchas gracias. Gracias, en este punto nos está pidiendo el director de Desarrollo Humano y Programas Sociales, Jairo Elías González González, y el coordinador de Derechos Humanos, coordinación que se aprobó también para el organigrama en diciembre del año pasado, y el licenciado Adán Magdaleno Alcalá. Nos piden que reformemos estos artículos para, ahora sí, darle la legalidad a esta coordinación y también el cambio de nombre. Para eso los tenemos de invitados, bueno, en este momento está el coordinador de Derechos Humanos, para que con el voto de nosotros, darles el uso de la voz, en este caso al licenciado Adán, para que nos explique sobre este tema. Si están de acuerdo en que le demos el uso de la voz, favor de manifestarlo levantando su mano. Adán, bienvenido y buenos días. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, pues el motivo de la presencia de su servidor en esta sala… Sí. ¿Se escucha? Muy bien. El motivo de la presencia de su servidor ante ustedes, es como ya lo comentaba el regidor presidente de esta comisión, para que se apruebe la solicitud planteada a los diversos artículos del reglamento de gobierno de este municipio, para fortalecer y dar legalidad, cito sus palabras, regidor, a la coordinación de Derechos Humanos que fue creada en la última sesión extraordinaria del año pasado. Pues bueno, esta coordinación fue creada, pero había sido limitada en sus funciones, precisamente por no estar reglamentadas. Entonces, la solicitud que gira el director de la dependencia de desarrollo humano y programas sociales, el maestro Jairo Elías González González, va en el sentido de reformar algunos aspectos de ese reglamento, así como también añadir, adicionar diversos ordenamientos también al citado reglamento, esto para, como ya lo dije, para robustecer y dar la legalidad de vida a la coordinación de derechos humanos. Entre ellos, pues bueno, se propone la reforma a los artículos 150, 151 y 152 del reglamento de gobierno municipal, así como también se añade o se solicita la adición de los artículos 152 bis y 152 ter, estos dos con relación a la coordinación de derechos humanos y también se solicita la adición del artículo 152 cuáter, que guarda relación con la coordinación de gestión incluyente, esto en virtud de que, pues bueno, es una coordinación que efectivamente estaba incorporada orgánicamente a la Dirección de Desarrollo Humano y Programas Sociales, sin embargo, no había sido estipulada en el reglamento, por eso se solicita mediante el anexo respectivo, pues la adición a estos artículos, así como la reforma a los anteriormente citados. Es cuanto. Muchas gracias, mi estimado Adán. Comentarles que lo que la Dirección de Desarrollo Humano y Programas Sociales quiere con esto es formalizar lo que es no solamente el nombre de su área, sino las obligaciones que tiene como dirección, el tema de cómo está estructurada su organigrama internamente y también las atribuciones que tienen sus coordinaciones. Dicho sea de paso, se agradece mucho, porque se les ha pedido a todas las direcciones, jefaturas, coordinaciones, que en el ámbito de sus funciones revisen tratados internacionales, leyes nacionales, las leyes locales y la reglamentación municipal concerniente a cada una de sus áreas, para que nos hagan saber a esta Comisión Edilicia de Reglamentos la propuesta de reformas o modificación a los reglamentos acorde a sus necesidades, cosa que ha hecho Desarrollo Humano y Programas Sociales y se agradece. Tenemos aquí la presencia del director, del maestro Jairo Elías González González. Ya comentó el licenciado Adán respecto a estas reformas que están proponiendo, que ya las revisamos y obviamente, si gusta, director, comentarnos algo, pedirles aquí a mis compañeros regidores si están de acuerdo en darle el uso de la voz al director, levantar su mano. Bueno, muchas gracias. Adelante. Más que no se escuchan, baja de todos modos. Bueno. Gracias, gracias Chacho, síndico, regidores, gracias. Pues sí, efectivamente, estuvimos trabajando de la mano con sindicatura, con el presidente de la Comisión Edilicia, el tema de la actualización al reglamento. Sí nos hemos encontrado con algunas dificultades, comenzando, por ejemplo, con derechos humanos, porque se crea la coordinación de derechos humanos a raíz de una propuesta que hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos de que incluyamos dentro de la parte organizacional del gobierno municipal un área que pueda atender y que pueda generar programas políticas públicas, que pueda apoyar al municipio en darle una visión de derechos humanos a lo que hacemos. Entonces, se crea la coordinación cuando se aprueba el organigrama, sin embargo, ya en los trabajos que hemos estado haciendo, sí nos han preguntado varias dependencias que tienen que ver con derechos humanos, desde la Comisión hasta la… me corregí, hay una subsecretaría de derechos humanos del gobierno del Estado, pues sí nos han preguntado que cuáles son las facultades o el por qué y el para qué, conocemos el por qué y el para qué, pero mientras no esté en un reglamento, pues queda como comentario. Entonces, para nosotros sí era importante, es importante que quede estipulado en el reglamento. Y además, pues al ser funcionarios, servidores públicos y vivir en un Estado de derecho, no podemos actuar de manera aleatoria o de acuerdo a lo que se nos va ocurriendo, sino debe haber un reglamento y una directriz muy clara de lo que nos toca hacer a cada quien. Luego, además, el gobierno del Estado, seguramente ya les platicó el licenciado Adán, envía un exhorto al gobierno municipal, que lo recibieron ustedes como regidores, en el que solicitan que se incluya en el municipio un reglamento o cierta legislación en el tema de cultura de la paz. Hay una ley de cultura de paz del Estado de Jalisco, muy interesante, por cierto, y que solicitan, bueno, el exhorto del Congreso del Estado fue que el gobierno municipal tuviera su propio reglamento. En el análisis que hacíamos con la Comisión Edilicia de… fue derechos humanos, con la licenciada Rosa Adriana en su momento, derechos humanos, igualdad, respeto y asuntos de las niñas, así es, con la licenciada Rosa Adriana. Comentábamos que no necesariamente se ocupaba un reglamento, porque reglamentos tenemos muchos y después se quedan ahí solo como ornamenta. No era el tema, sino incluir en el mismo reglamento municipal y hacer los temas de cultura de la paz operativos a través de la coordinación. El derecho a la paz es un derecho humano, contemplado en el artículo 17 constitucional, y al ser un derecho humano, pues le competiría o le correspondería a derechos humanos. Entonces, va de la mano. Y por eso es que ustedes pueden leer en la propuesta que están involucrados el tema de la promoción de la cultura de la paz y los métodos alternos, solución pacífica de conflictos, prevención de conflictos en el municipio, desde entonces la coordinación de derechos humanos y por eso se propone esa denominación, coordinación de derechos humanos y cultura de paz. Es decir, para que de verdad podamos hacer algo en el municipio en temas de cultura de paz y no solo quede ahí en un reglamento, sino quede de manera íntegra en el reglamento municipal y de manera operativa en una coordinación, en una persona que pueda trabajar en eso y desde luego apoyado por toda la dirección de desarrollo humano y programas sociales. Que por cierto, ahí también se propone, bueno, en la propuesta que enviamos, el cambio de denominación, derechos, desarrollo humano, bueno, platicando con la regidora Susana Jaime, nos comentaba que anteriormente se llamaba participación ciudadana. La primerita. La primerita, ¿verdad? Y incluso el licenciado Chacho estuvo como director. Entonces, pues, ¿quién más que ellos dos han visto el progreso y la evolución de la dirección de, bueno, ahora dirección de desarrollo humano y programas sociales? Entonces, sin embargo, dada la misma naturaleza de la dirección, por eso proponemos el cambio de denominación, porque ya no necesariamente la denominación de la dirección describe lo que realmente hace la dirección. Les pongo un ejemplo, programas sociales, pues programas sociales en municipio no maneja programas sociales, es gobierno federal que se manejan directamente a través de los servidores de la nación y es gobierno del Estado y para gobierno del Estado solo somos enlace, también el presupuesto lo ejerce gobierno del Estado. Entonces, ya programas sociales es una parte, pues, muy limitada, ¿verdad? El desarrollo humano, pues desarrollo humano involucra muchas cosas. El tema, por ejemplo, de la participación ciudadana, ese sí sigue siendo un pilar, ese sí sigue siendo un pilar de la dirección. Por ejemplo, lo que acabamos de vivir o desarrollar aquí en Tapatitlán con la Asamblea Popular, en el que se pretende ejercer dos millones de pesos para tres temas específicos, uno de ellos, muy importante, el tema de salud mental, que este martes 21 vamos a tener la segunda parte de esa Asamblea Popular, que es a través del presupuesto participativo. Es decir, ya hay maneras de acuerdo a la ley de participación ciudadana a través de los 18 mecanismos de participación ciudadana de ejercer el presupuesto de acuerdo a lo que la ciudadanía de manera organizada y técnica dice, ¿verdad? A través de procesos sistematizados que son los mecanismos de participación ciudadana. Ese, por ejemplo, también el tema del Consejo Municipal para la Participación Ciudadana, que de acuerdo al reglamento el director, su servidor, soy secretario técnico, bueno, el tema de la participación ciudadana es muy, muy amplio y eso sí refleja la esencia propia de la dirección. Por eso es que en la propuesta se propone el cambio de denominación, que es desarrollo social y participación ciudadana. Durante muchos… ¿Cómo viene? No recuerdo si en la propuesta que manda sin captura. Yo sí lo quisiera proponer, ¿verdad?, que se pudiera aprobar de esta manera, porque incluso le hemos platicado previamente y lo hemos puesto sobre la mesa previamente. ¿Por qué? Para que quede de manera integral, porque de alguna manera no tendría mucho sentido modificar el reglamento sin modificar la misma denominación. Creo que si lo podemos hacer de manera integral, para mí creo que será lo correcto. Entonces, será la dirección, la propuesta es la denominación, tanto de la coordinación de derechos humanos es derechos humanos y cultura de paz por las mismas funciones y la naturaleza de la coordinación y de la dirección, la dirección de desarrollo social y participación ciudadana. El desarrollo social contempla el desarrollo humano al final del día, pero es en lo colectivo y por supuesto ahí están los programas sociales, por supuesto ahí está la atención a personas con discapacidad, que también vemos esos temas y la participación ciudadana, desde luego, que es un pilar de la dirección y son temas tan amplios, ¿verdad?, los de participación ciudadana. Y bueno, todo lo que ahí ven plasmado pues en el documento que les pasó el síndico, qué es lo que se propone y lo que se ha trabajado en estos días y dicho sea de paso, que se ha trabajado también de la mano con la Comisión Edilicia de Derechos Humanos y con la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, ¿verdad?, de acuerdo a los exhortos que han llegado, de acuerdo a las peticiones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es decir, con base en eso y en el análisis que hemos hecho de la Ley de Cultura de Paz, de la Constitución Política misma y los tratados internacionales y del exhorto que nos llegó del Congreso, con base en eso y en un análisis integral se propone pues la modificación y actualización muy necesaria del reglamento del gobierno municipal pues en lo que corresponde a nuestra área, que es la dirección de hasta ahora Desarrollo Humano y Programas Sociales y que entonces se propone además la denominación de Desarrollo Social y Participación Ciudadana. Y pues es cuanto, licenciado. Muchas gracias. Jairo, ¿alguien tiene algún comentario, pregunta? Va, adelante, regidora. Es un tema que ya habíamos hablado a lo mejor en lo cortito, pero en el artículo 152 dice que estructura municipal nivel, lo que se propone, uno, desarrollo humano y programas sociales, dirección, que en este caso sería Participación Ciudadana y Dirección, dos, organización vecinal, coordinación. Ese tema y sabemos y hay que decirlo como es, en el organigrama al día de hoy al presidente le sirve más que ese asunto esté en en la dirección de relaciones públicas, entonces, ahí sí que me aclaren por cómo va a quedar, debiera ser aquí, pero igual hay que aclararlo porque si no va a estar aquí, entonces, acá, vamos a estar faltando al cumplimiento del reglamento si está en esa área. Puedo contestar, adelante, gracias, regidora. Mire, no lo digo yo porque lo dice la misma Constitución, el artículo 115 constitucional, el máximo órgano es el cabildo, ¿verdad? Yo por eso lo he propuesto ante el cabildo, quien modifique el reglamento es el pleno, al final del día, quien modifique un organigrama es el pleno, ¿verdad? Ustedes dictaminarán y en su momento el pleno tendrá que decidir. Sí, porque entonces, de ser así, nosotros ya hemos aprobado este organigrama. Y quien aprueba modifica, ¿verdad? Entonces, yo por eso lo sigo poniendo sobre la mesa y porque es un, incluso digo, es un tema que yo abiertamente he hablado con el presidente municipal, yo le he manifestado mi inquietud en el tema de la coordinación de comités vecinales, porque el mismo comité vecinal como tal es uno de los 18 mecanismos de participación ciudadana reconocidos por la ley, es sólo uno de 18, pero que es tan noble y tan importante que históricamente ha tenido una parte operativa, ¿no? A través de una coordinación. Cuando se hizo la modificación, bueno, pues ustedes estuvieron en esa sesión, yo no tenía conocimiento como director que se iba a hacer esa modificación, entonces yo de la manera más respetuosa lo he platicado en lo particular, lo presento por la vía correspondiente administrativa, mi propuesta al final del día es una propuesta pues que está a debate, ¿verdad? El por qué no, el por qué sí, pues hay muchísimos argumentos, está la ley, porque no es que lo diga yo, ahí está la misma ley, ¿verdad? el por qué sí, yo quisiera saber el por qué no, el por qué no comités vecinales, la coordinación en desarrollo humano y programas sociales o desarrollo social y participación ciudadana. Entonces, es una propuesta al final del día y el pleno, si ustedes lo dictaminen, en su caso el pleno lo decidirán en el pleno. Y sí, efectivamente, nada más la única corrección o modificación sería a la propuesta que quede como desarrollo social y participación ciudadana y el artículo 152, en lo demás la propuesta sería que se mantuviera regidora, porque sigue siendo la propuesta de parte de la dirección, ¿verdad? Que permanezca la coordinación de organización vecinal dentro de la dirección. Y dicho sea de paso, además, del mismo personal de desarrollo humano se ha migrado o se ha trasladado de la dirección a la coordinación de comités vecinales. Igualmente, pues, está hecha la propuesta con el presidente para que no se quede ahí desahuciada la dirección y podamos seguir trabajando como se debe. si me permiten agregar ahí en este tema y dar mis propuestas y ver, es correcto y también lo he platicado con el director respecto a este tema. Anteriormente era la jefatura o dirección de participación ciudadana hasta antes de la administración 2012-2015 y una de o más bien la base principal era el tema de la organización vecinal porque ahí se daba la participación ciudadana. En la administración 2012-2015 a raíz ya se comentaba había muchos programas sociales tanto el Estado y la Federación se decidió cambiar el nombre a la dirección de desarrollo humano y social. En diciembre del año pasado se decidió cambiar de hecho es lo que está aprobado de la dirección de desarrollo humano y social a dirección de desarrollo humano y programas sociales. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Sí. En el cambio de nombre a dirección de desarrollo social y participación ciudadana y participación ciudadana mi comentario aquí es que eso debe de ser aprobado en la comisión de administración y gobierno porque es la comisión edilicia encargada de estos temas. Una vez que ahí lo aprueben como hace rato tuvieron comisión y aprobaron cambiar el nombre al Instituto de la Mujer y a bomberos, se sube al pleno por ejemplo lo que sucedió hace rato, ya se aprobó en comisión y para de una vez cambiarlo en reglamento hasta que no lo apruebe el pleno ayuntamiento el jueves, aprovechando este punto vamos a proponer cambiar el reglamento. Aquí en esta comisión no podemos o no estamos autorizados en cambiar los nombres de las direcciones sino el tema reglamento. Eso por un lado, es decir, dejémoslo ahorita como está, sí, obviamente lo más importante para todos es darle fuerza, darle la legalidad a la coordinación de derechos humanos, pero el nombre sí, pedir de director que lo hagas a través de la comisión de administración y gobierno. Referente al tema que también lo hemos platicado de la coordinación de organización vecinal, mi propuesta es la siguiente, obviamente los argumentos son correctos, en este caso el jefe del ejecutivo decidió que supongo que por logística lo trabajara relaciones públicas, el reglamento aquí es desarrollo humano, estamos bien hasta aquí, pero incluso no hay propuesta de cambio aquí, eso va a quedar igual, no hay propuesta de cambio, quien debería de proponer el cambio en todo caso y a través de la comisión correspondiente sería la dirección de relaciones públicas, supongo, pero eso no es competencia de nosotros, podemos estar de acuerdo a que esa dirección es la encargada o la que debería encargarse de esos temas, pero el tema aquí es que no se está proponiendo el cambio de organización vecinal, coordinación, cambiar la otra área, esto queda tal cual. Como dice el reglamento. resumiendo, mi propuesta es que no le cambiemos obviamente porque no estamos facultados a cambiar la dirección de desarrollo humano y programas sociales por el desarrollo humano, perdón, de nueva cuenta, como viene aquí, no, en el programa anterior, mi propuesta es que no le cambiemos el nombre a la dirección de desarrollo humano y programas sociales por la de desarrollo humano, y participación ciudadana porque no es competencia y es correcto, pero sí lo demás, para sacar adelante este tema, ya en alguna otra ocasión, si la comisión lo ve de administración y gobierno, decidas esos cambios adelante, adelante, director. Gracias, síndico, cree que sea posible que se turne, es decir, como ya viene la propuesta de nuestra parte, que se turne de comisión a comisión, simplemente la denominación, entiendo que lo tendrá que resolver administración y gobierno, pero sí que se turne de una comisión a otra, porque no puede no resolver, es decir, puede pasar al pleno lo correspondiente y lo que no turnarlo. Creo, o sea, la mejor opinión de ustedes que quien deberá turnar es el pleno ayuntamiento a la comisión edilicia, no de comisión a comisión. Debiera ser, bueno, también se puede sugerir que el director envíe una solicitud a la comisión de administración, que en este caso sí es la facultad para revisar este tema y ya directamente que la comisión lo analice. se me hace como que estamos dando brincos que no debemos. Yo creo que lo directo es a la comisión. De hecho, así fue las peticiones que vieron en la comisión de administración y gobierno, fue petición de las dos dependencias involucradas al presidente de la comisión. Sugerimos que sea de esa manera. Aquí está, mira, en la sesión anterior que tuvimos de la comisión de administración dice, solicitud del ciudadano Francisco Javier de la Torre, bla, 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 cambio de nombre de la dirección del Instituto Tepatitlense de la Mujer. Quizá pudiera ser a través del mismo oficial mayor porque también solicitó el cambio de nombre también para el departamento de bomberos o del director mismo también pudiera ser. Ahí están dos opciones, si no, con gusto lo haríamos, pero que sea el camino adecuado. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Entonces, la propuesta es que someter a votación el cambio de los artículos correspondientes al capítulo quinto del Gabinete de Gobierno Humanista con Equidad y Participación Ciudadana a los artículos 150, 151 y 152, así como adición de los artículos 152 bis, 152 ter, 152 cuáter a dicho ordenamiento, salvo el nombre de la dirección, dejarla como se aprobó en diciembre del año pasado. Si están de acuerdo con esta propuesta, a favor de manifestarlo levantando su mano, por favor. Muchas gracias. Continuamos, regidora, con el siguiente punto del día. Punto número 5, puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto varios? Adelante, regidor Oscar. Para la Comisión de Obra Pública nos meternaron el reglamento del Comité Mixto para la Obra Pública. Se iba a sesionar el día de ayer, pero falta de coro, no se pudo. Está habiendo la posibilidad de ya meterlo a la Comisión para checarlo, analizarlo y en la próxima ya subirlo, para eso lo podemos subir. De hecho, sí tenemos la propuesta ahí en, no precisamente sindicatura, sino en la Comisión Edilicia y Reglamentos, pero sí es importante que la Comisión Edilicia de Obra Pública, Planeación, Orgumentos Territorial, la viera, la analizara primero para pasarla a la Comisión Edilicia y Reglamentos y con gusto le damos para adelante. Igual ya se les hizo entrega a todos los regidores que participan en la Comisión, esperando sesionar en la siguiente semana para turnarlo, para subir en la posterior reunión, sesión de yuntamiento. Sería el que sigue, con mucho gusto. Claro que sí. ¿Algún otro punto, barrio o comentario? Si no, regidora, pasamos al siguiente punto, por favor. Punto número sexto, clausura. Siendo las once horas con cincuenta y tres minutos, damos por clausura esta tercera comisión Edilicia de Reglamentos. Muchas gracias a los invitados y a las regidoras y regidores presentes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.